Se encontraba golpeando a su madre, a su abuela, y un hermano al llegar, que vio la situación, trató de controlar la... Ligándolo con una sojita, pero él seguía un paciente especial, con problemas mentales, y en un momento determinado lo golpeó rudamente, lo que causó la muerte. ¿Qué lo golpeó? Aparentemente con el... Qué trágico este momento que está viviendo la República Dominicana, un accidente que nos pone triste a todos. Este hermano llega a su casa, encuentra a su hermano dándole golpes a su mamá, y esta mujer la llevan a cama, el hermano le quita la vida a un hermano, y van y llevan a la madre al hospital, y cuando la madre a los días se enteró lo que pasó, también perdió la vida. Esto nos llena de mucha tristeza, miren, yo soy loco con mi mamá, mi madre tiene un valor heroico para mí, y esto me da mucha tristeza, porque yo estoy seguro que no me va a pasar esto, porque mis hermanos también tienen el mismo sentimiento que yo. Pero imagínese usted, pero imagínese usted, llegar a su casa y encontrar que un hermano suyo, alguien que fue criado igual que tú, con las condiciones similares, con los mismos recursos, alguien que quizás tú le mandabas dinero para que tu mamá la atendiera, para que le hicieran comida, para que le dieran cosas en la casa, y de que esta persona venga y esté atentando, dándole golpe a tu mamá, golpeándola. Mire, esto sucedió en la romana, y no solamente esto, que también el otro hijo perdió la vida. En la romana dice, según informes, Inés Santana falleció después de recibir atención médica, oigan esto, debido a los golpes supuestamente infligidos por su hijo Braulio Mojica, de 42 años de edad, durante la agresión, Ramón Mojica, quien está bajo custodia de las autoridades, acabó con la vida de su hermano al intervenir para proteger a su madre de los ataques. ¿Qué era lo que le estaba haciendo este hombre a la mamá? Que el hermano vino y se metió. ¿En qué nivel estaban los golpes? Este trágico suceso tuvo lugar en la residencia familiar, ubicada en la calle Cuarta del sector Chicago, en La Romana. La mujer perdió la vida mientras recibía atención médica en el hospital Aristides Fiallo Cabral. Ramón Mojica está detenido, claro, porque cometió un hecho, por quitarle la vida a su hermano Braulio Mojica, quien había agredido a su propia madre. Imaginen ustedes. Yo no quiero verme en esa situación, porque la situación, la forma en que yo voy a reaccionar sería cruel. Se informa que la víctima sufría de problemas mentales, imaginen ustedes, al igual que su presunto homicida, quien toma medicamentos para tratar sus problemas de salud. Dos hermanos con problemas. Esta mujer quizás vivió ese episodio en otras ocasiones y se cansó el hermano que aún con problemas mentales o que también tomaba medicamentos, no soportó esta acción. Las autoridades están investigando para esclarecer los detalles. Hay un video que muestra el lugar donde sucedió esto y demás. Vamos a verlo, vamos a verlo. ¿Con qué enfoque lo mató? Está con eso, estamos investigando. ¿Qué divinito? La situación en el día de hoy con un cadáver que se encuentra en esa vivienda, como la muerte a causa de... Sí. Hemos concluido con el levantamiento del cadáver de Braulio, Raul Mojica, de 42 años de edad. Se encontraba golpeando a su madre, a su abuela y un hermano al llegar que vio la situación trató de controlar la... Ya ustedes ven ahí en el video donde muestra lamentablemente esta situación que tiene triste a muchos dominicanos. Es demasiado lamentable este suceso y... Independientemente de lo que usted pueda creer o ver, tener que llegar a tomar esta decisión para ese hermano debió ser difícil. Debió ser algo difícil porque estamos hablando de su hermano. Estamos hablando del hombre que nació de las mismas entrañas. Hay otra situación mientras tanto vayan dando like a este video comentando, diciendo que ustedes opinan porque sí me gustaría generar en ustedes esta opinión con relación a este caso y... las autoridades deben darle un poquito más de seguimiento a estos temas de salud. Las autoridades con el tema de la salud mental siento que hay algún descuido. De verdad que sí. Bueno, vamos a ver. Otro caso muy lamentable, señores. La mañanita temprano fue el accidente que ocurrió en la carretera a Tomayor-Sábana de la Mar. ¡Qué penoso! Un autobús con niños de una escuela. Un autobús escolar que iba con esos niños hacia otra escuela. Se paran el autobús a buscar un estudiante. y un camión en vez de totalmente en contra. Lo choca, señores. Y andan las manos, los brazos. ¡Uy! 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 Esto es muy doloroso, señores. Porque nada más... ¡Uy! Nada más de uno imaginárselo y saber que ahí iban niños a estudiar buscando un mejor futuro y lamentablemente que pierdan la vida. Eso es demasiado. Habían 15 niños internos. 15. Además de un gran número más que lamentablemente perdió la vida. Estamos hablando de alrededor de cuatro niños ya. Se han reportado que han perdido la vida. Ojalá y que todo... que toda esta noticia no sea así. Lamentablemente esto sucedió temprano en la mañana. Y hay que poner más control sobre los camiones, señores. Estos trucks, estos camiones grandes, estas patanas andan... Escúsenme la palabra. No les importa la vida de nadie. Andan como unos locos. Autoridades, atención a esto. Por favor, pongan atención porque miren lo que pasó en Punta Cana. Una guagua grande también. Aquella vez. Y este camión en vez de totalmente lo choca de frente. Se llevó... Hay unos videos que no se pueden poner porque son muy crueles. Dios mío. Ojalá y que esto pueda cambiar y que nuestro pueblo pueda tener algún tipo de conciencia. Seres humanos, tengamos conciencia. Patanistas, ustedes que andan en la calle sean más conscientes. Ustedes andan en un vehículo grande y fuerte que hasta lo protege. Pero sus familiares no. Sus hijos no. Su madre no. Seamos más conscientes. Sean más conscientes manejando esos vehículos que puede ser, ojalá y que no, que le pueda tocar a un familiar suyo, que un patanista también se lleve la vida de su hijo. Ojalá y que no. Muy cruel. Comenten sobre esto, compartan el video, suscríbanse al canal, active la campanita de notificaciones. Así cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También quiero que puedan seguirnos en las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter. Ahí estamos como arroba829music y el mío, el mío personal que es arrobaadanlester. Pena, las dos noticias muy penosas. Wow, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!